Y entonces, tenían en mente crear un monumento o un regalo a la ciudad, esto es como un regalo a la ciudad, es decir, a gift to the city, so they got together, se juntaron e hicieron las ideas, las procedieron de, querían enseñarles a la ciudad, tanto querían a la ciudad, que era importante para ellos, querían pintar al señor César Chávez. Bueno, había muchos comentarios, pero al último sucedió esto. No sé si lo pueden ver, el mensaje está aquí. Y there was a lot of issues, or a lot of different kind of ideas that they wanted to give to the city of Salinas, and there was a lot of imagery that was talked about, but it was never really realized. However, this is what came out. No sé si lo miran, ven el mundo, you got to visit the world. Ese es el planeta Tierra, y en el centro tienen el árbol, que le llaman los abuelos. They call it the, in Mexico, the older trees are called abuelos. Y they're like your grandparents, your great-grandparents, your ancestors. Y de ahí nace también la monarca, la monarca también es considerada como un animal que se migra. Like a migrant creature. Y por eso miran los trabajadores que van agachados, y luego se suben, y luego ya los poquitos que salen son los graduados. No todos llegaran a la graduación, pero ojalá que todos llegaran. So, a la graduación y luego irse a la universidad. Pero tienen muchos simbolismos, si lo ven, tienen la noche y el día. Tienen el águila, bueno, ellos consideran el águila calva y el águila real, que se juntan el norte y el sur. Y luego tienen los niños con los libros y los niños con la tecnología. Detrás de la tecnología tienen la ciudad, que es el metrópolo, y luego tienen también las antenas, que son los recibidores. Y allá no, allá es pura luz y es pura hoja. No sé, y es algo que tiene un chupo entre las dos imágenes, pero no sabemos exactamente qué, hasta lo que el árbol lo indique. Todos se unen al árbol. Everyone just ignites en el árbol. Even though you have the children that are reading the books, and the children that are reading their tablet moves. So, technology and probably natural, I don't know, kind of like a library began with books. Now we have a lot of computer systems. So, it's almost done. There's some shadows that need to be done here, and we were busy working on them yesterday. Estuvimos trabajando en ella apenas ayer, tratándolo de terminar, pero es un regalo porque en este proyecto no había fondos. There wasn't any funding for this project. So, we had to look for funding. The only funding that we got was for the workers. Los trabajadores de estos muchachos. Este tiene un año en producción. This was a one-year production. They don't happen really quick. We've got a scaffolding for a while, because we have to reach the top. So, like you can see, it's a work that has been thought of for a while. So, it's kind of like writing a book. Writing every brush book. It's a letter. It's a word. But to express that, only the people that worked on it might understand. Las personas que trabajaron en este trabajo son las personas que pueden entender la lectura que está ahí. Pero es un regalo a la ciudad, al pueblo, a la gente, a los niños, a las niñas. Y ojalá que lo sepan leer. Creo que sí lo pueden leer. Es muy significativo. Y que inspire a seguir adelante. Para unir a la gente en un planeta, una persona, una gente, un planeta. One people, one plan. Saber que estamos compartiendo solamente un planeta. Es importante que los míos sepan, para que se creen como iguales. ¿Sí? Ah, bueno. Es todo. Gracias.